Dejo por aquí esto, ¿vale? Es un comentario que me hicieron una pregunta que me hicieron por la historia de Instagram, que por cierto si no me sigues en Instagram sígueme no sé qué coño haces, cuando ya estoy súper activo contestando a todo el mundo las preguntas y las dudas que tenga, entonces me hizo esta pregunta no es una pregunta, sino me sugirió que hablara sobre esto en un vídeo pues aquí lo tienes, ¿vale? Me ha gustado la propuesta pero he de decir algo, y es que yo no me centro únicamente en un mercado para una liga, ¿vale? Las ligas pues tienen por ejemplo, el tipo de vídeo que yo hago de ¿Qué está siendo rentable actualmente en la Premier League? No sirve para una mierda, ¿vale? Lo hago como información pero por ejemplo, hostia, el Robert 2.5 está siendo rentable actualmente en la Premier League no es el caso, ¿eh? Pero imaginaos que digo eso no significa que vaya a seguir siendo rentable el Robert 2.5 en la Premier League y que todos los equipos sean rentables por lo tanto, en este vídeo no voy a hacerlo tal cual la sugerencia directamente voy a mirar los próximos días y voy a ver los partidos con más probabilidad de gol donde ese 0 a 0 es prácticamente imposible que suceda, ¿vale? Antes de empezar no te olvides dejar tu like en el vídeo si quieres que siga quedando más contenido, apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no le haya hecho porque publico vídeos nuevos cada semana entonces esto lo voy a ver ahora mismo en directo no me preparo los vídeos, voy a estar dentro de Belpractic y voy a ir apuntando aquí los partidos más overs no más overs, sino los partidos con más probabilidad de que haya al menos un gol en todo el partido, ¿vale? Vamos allá Por cierto, ya sabéis que estoy verificando, de verdad, hace 6 meses, 7 meses el método de gol en primera y otros muchos más, ¿vale? Pero el método que voy a lanzar próximamente es el de gol en la primera parte ya estáis viendo la rentabilidad que hay hay un 80% de acierto, cota media de 1,40, 1,42 se puede hacer el repartido y se puede hacer en live en diciembre voy a lanzar ese método, ¿vale? costará 300 euros, pero hay el repartido 300 euros la primera semana de lanzamiento y luego lo subir a 1,000 porque es una rentabilidad impresionante y es un método que directamente te va a poder permitir ganar dinero con apuestas deportivas cada mes e incluso con un banco alto poder vivir realmente con las apuestas deportivas, ¿no? tal y como lo estoy haciendo yo Entonces, vamos con el tema del vídeo Hoy es día 7 Este vídeo lo estoy grabando es día 7, así que hoy ya no me da tiempo, ¿vale? Voy a ver partidos desde el día 9, por ejemplo y aquí ya estoy viendo uno, ¿vale? estoy aquí en best practice en uno de mis perfiles de investigación gol en full time y ya veo aquí que el día 9 hay un partido en el que ha habido gol en 81 de 82 partidos eso es un 99% de probabilidad de que haya gol, ¿vale? la media de gol en todas las partidas es de 2,9 entonces, bueno, está bien repito en 81 de 82 partidos hubo gol y es el lo voy a escribir ahora, ¿vale? aquí mejor el Victoria Pilsen, ¿vale? versus este he tenido que verlo otra vez y solo voy a poner la segunda parte del nombre B-R-N-O este partido tiene 81 de 82 goles, ¿vale? es decir, una probabilidad bestial de que haya menos un gol en todo el partido y si a esto le sumamos que el Victoria Pilsen en el último partido jugando como local en la liga no metió gol cuando él es un equipo que en principio siempre mete gol pues la probabilidad de que haya gol en el partido es abismal ese mismo día también podemos encontrar otro partido que es bastante probable que haya gol y es el Schalke versus Mainz en 93 de 96 partidos hubo gol, ¿vale? la media es de 3 con 2 voy a apuntarlo Schalke versus Mainz espero que se lea bien ¿vale? y ha sido en 93 de 96 que hubo gol vamos a cambiar de día ya, ¿vale? vamos a mirar el día 10 que partidos hay a ver si me gusta algunos si me convence alguno y es tan probable como estos de aquí y sí estoy viendo concretamente uno esta vez solo vamos a apuntar uno para el día 10 que es el siguiente el Magdeburg versus Darmstadt creo que lo he escrito bien y ha pasado atentos en 64 de 65 es decir en todos menos 1 hubo al menos un gol la probabilidad de momento de estos 3 de que haya al menos un gol en el partido es muy buena ¿qué hay que hacer? porque diréis vale, sí pero ¿de qué me sirve esto? pues bueno se podría entrar por ejemplo si la primera parte quedan 0 a 0 poner línea de gol over 1 en la segunda parte se le podría poner dado que la probabilidad de que haya gol es tan alta bueno, así no me gusta este análisis este no es un análisis simplemente es una curiosidad para ver qué partidos la probabilidad de que haya un gol es alta pero no significa que no vayan a quedar 0 a 0 porque este no es un análisis para esto que estoy diciendo si en el último hubiera quedado 0 a 0 entonces no te digo yo que la probabilidad sea de un 99,9% de que haya gol pero sí que hubo gol en todos los partidos ¿vale? así que no se sabe si va a quedar 1 0 a 0 así, bueno si queda 0 a 0 en la primera mitad si quieres probar a poner que hay over 1 gol en la segunda parte no me estoy refiriendo a más de un gol estoy refiriendo a la línea de gol over 1 es decir, cuando un gol se anula con 0 se pierde y con 2 o más se gana pues entonces puedes entrar evidentemente con solamente stake 1 ¿vale? siempre y cuando la cuota sea al menos 1,40 vamos a ver el día 11 si algún partido sí que también sea tan probable como estos y sí hay uno que es ultra probable y este partido seguro que es el que más os va a gustar que es para el día 11 ¿vale? el Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund y atentos porque ha pasado este registro es mucho más amplio en 110 de 112 es abismal la probabilidad que hay de que haya un gol y encima es un muy buen partido el Borussia Mönchengladbach contra el Dortmund pero la verdad que estaría bien ver este partido y a ver si hay un gol lo mismo si la primera partida era 0-0 luego línea de gol ver uno y debería pasar ese mismo día también juega de Netherlands de Holanda el Telstad versus el Adolf Mönchengladbach obviamente no si es la medida de 2 no dice tanto pero bueno aquí en el Telstad contra el Adolf Mönchengladbach la media de goles en el partido entre local y visitante local o jugando como local visitante o jugando como visitante es de 3-3 en el Dortmund es de 3-4 es decir la media en todos estos supera el 3 ¿vale? entonces lo normal es que sí debe de valer un gol y ahora voy a dar tres partidos que justamente son tres partidos de la Premier League que casualidad que al principio hablo de la Premier League y ahora me encuentro tres partidos igual de probables de que haya un gol fijaos esto apuntaroslo si queréis porque lo voy a borrar para que me quepan los tres partidos que voy a poner ¿vale? para el día 12 y ya está así que pausa el vídeo si quieres apúntalo y que voy a borrar y los tres partidos de la Premier League para el día 12 más probables para que haya menos un gol en el partido son Liverpool versus Southampton Tottenham versus Leeds y el West Ham versus Leicester y ahora vamos a ver los goles que hubo ¿vale? Tela en 122 de 125 hubo gol aquí en Liverpool como local y Southampton como visitante ¿vale? estamos hablando desde 2019 hasta ahora por cierto que eso no lo he dicho y habría dicho antes luego aquí en el Tottenham contra Leeds también flipas 104 de 106 partidos hubo gol y solamente en 2 quedaron 0 a 0 y luego aquí hostia pues mira vale vale me sale después y debería ir antes que este incluso porque son 123 de 125 así que este es incluso más over que el Liverpool el mejor partido para apostar al que haya al menos un gol es este West Ham versus Leicester es el que tiene más porcentaje más probabilidad de que haya gol además si no deberíamos fijarnos únicamente en esto ¿vale? sino que si en el último fue under ahora es más probable que sea over y por ejemplo en el último del West Ham hubo 5 en el Leicester hubo 6 ahora es menos probable que sea tan over y debería ser algo más under para equilibrar esa media siempre lo digo entonces habría que ver qué partido de estos fue under en el caso de Victoria Pilsen es muy probable que haya un gol porque él quedó 0-1 no me llegó el local el local es el bueno tiene que meter el gol en encima y eso los demás habría que analizarlos determinadamente si te encuentras si te encuentras si alguno de todos estos partidos que he escrito en la segunda parte siguen yendo 0-0 entra a la línea de gol pero uno si quieres no son pronósticos ¿vale? no me gusta llamar a estos pronósticos simplemente es datos curiosos por la sugerencia que puse al principio ¿vale? y nada más no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que se haya ganado más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el que no se ve que aún no les he hecho porque publico vídeos nuevos cada semana hasta la próxima